y yo soy Darma. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un debate de Sociedad de Cultura Japonesa hoy con mucha información sobre trabajo. ¿Estás listo para nuestra búsqueda? Preparado. ¿Y qué vamos a buscar? ¿Qué trabajo vamos a buscar hoy? Cualquier cosa, ¿vale? Hombre, lo importante es trabajar en Japón, ¿a que sí? Bueno, es debatible. Vamos a buscar portales y voy a recomendar lugares y cómo conseguir ese trabajo desde fuera de Japón y buscando trabajos en inglés. Así que estamos fuera de Japón, tenemos una profesión ya formados con nuestra experiencia y nos ponemos a buscar empleo por la red. A ver qué encontramos. Pues hay portales que en inglés te ofrecen la oportunidad de ver las ofertas de empresas japonesas que buscan un perfil que no requiera mucho japonés. Empecemos por comentar los dos grandes perfiles. Si encajas en uno de estos dos, será muy probable que te contraten desde fuera de Japón. El resto de perfiles será mucho más fácil que te contraten una vez estés ya en Japón. Por lo tanto, pasamos a ir por la escuela de japonés, no sé, por casarte con alguien, por tener otro trabajo, este tipo de cosas. O por algún programa de becas, etcétera. Los dos grandes perfiles y mejores para ser contratados desde fuera de Japón son... Bueno, son un perfil de una persona con experiencia en su trabajo que tenga un mínimo entre tres y cinco años. Sí, eso es lo que se entiende en Japón por experiencia, más de tres años. O, bueno, el otro perfil que es alguien sin experiencia en esa labor que quiere desempeñar, pero que tenga un nivel de graduado y un buen nivel de japonés. Hablamos de encima de un N3 seguramente. N2, N1. N2 es ideal, N1 ya sería, vamos, trabajo casi garantizado. Estos dos perfiles, no experiencia, pero súper bueno en japonés o con ya bastante experiencia y especializado en tu profesión. No aquello que has estado tocando varios palos y tal, sino realmente especializado y con buen inglés. Cumples alguno de estos dos perfiles, pues desde luego que estás en buena posición de buscar en estos portales. Pues entremos en la búsqueda incesante. Vamos a ver los canales que son para que los podáis buscar luego vosotros. Sí. Y haceros una idea de a qué podéis acceder y qué no, ¿no? La mayoría de portales que os vamos a presentar piden un perfil ya bilingüe. Mínimamente algo de formación en japonés se requiere, pero en estos portales encontramos también ofertas que no se necesita para nada en japonés. La primera, Glassdoor. Lo estamos viendo por aquí. Glassdoor es un portal muy parecido como a Facebook, pero de trabajo, no como LinkedIn. Simplemente registras tu currículum y, bueno, puedes tú ver las ofertas, ¿no? Hay otros portales en los que tienes que esperar a que ellos te recomienden y primero te hacen una entrevista para conocerte mejor y luego son ellos los que te recomiendan los trabajos. Aquí es en busca. Son más abiertos estos portales que recomendamos para que podáis ver las ofertas. En otro debate vimos el sueldo promedio, el digno. Si os acordáis o si no lo has visto, bucea en el canal porque tenéis ahí más información. Para que podáis comparar, ¿no?, con los trabajos, las ofertas de trabajo que encontréis y ya más o menos os hacéis una idea de lo que vais a cobrar. Si está bien o mal por el trabajo que es. ¿Lo veis en japonés? Es muy fácil saber si buscan un perfil en inglés y es porque la oferta estará en inglés. Si está en japonés, os están diciendo pasivamente si no eres capaz de leer esto ni postules para el puesto de trabajo. Eso es. Así que vas a ir buceando, buscando y tal, hasta que encuentres una en inglés y digas a estos les interesa a alguien que únicamente sepa. Aquí en la profesión de tsuyaku annaishi, pues como veis, no aparece. Pero vamos a hacer una búsqueda de engineer, system, gishi. Da mucha rabia que en japonés utilicemos también términos que no son en japonés, sino en inglés fonetizado, que es el katakana. Y, por ejemplo, buceando, 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 a ver si encontramos alguna que esté en inglés. Pero un momento. ¿Puedes hacer búsqueda? Sí, sí, será. Eigo. Vamos a poner esto aquí. Y ahí ya vamos a ver esta que tiene. No. Bueno, sí. Vamos a dar información en inglés. La primera inscripción en inglés. La inscripción únicamente. Que no. Pero no. No veo nada útil ahí. Bueno, la búsqueda, nuevamente orientándoos por que aparezca la información en inglés. En este portal Indeed es, vamos, un portal de portales, así que te puedes encontrar absolutamente de todo. Recomiendo pasar unas cuantas horas y días buscando aquí, porque al final terminas encontrando cosas que te llevan a otros portales de interés. Siguiente portal, Haze. Famoso y conocido fuera de Japón también. Buscan estos perfiles especializados y bilingües. Y también otras recomendaciones que hacemos aquí, porque es uno de los portales que he estado usando estos meses, buscando o ayudando a buscar empleo para otros, ¿no? Igual que Glassdoor, igual que System Engineer, te piden que registres... Puedes buscar ofertas sin registro, pero una vez registrado será más fácil que les envíes el currículum, ¿no? Es así de sencillo. Ya tienen plantillas para registrar el currículum. Es muy sencillo. No hace falta estudiar ni aprender ningún término, como luego veremos más adelante en el vídeo. Career Cross. Otro de estos portal Bilingual Jobs, como dice por aquí, trabajos para personas bilingües. Y nuevamente, pues Marketing. Es el portal que al menos a mí más confianza me inspira para buscar ofertas y aplicar, porque parece hacer una selección bastante exhaustiva comparado con Indeed. Y bueno, aquí tenemos en Japanese Level, por ejemplo, podéis hacer el filtrado, Daily Conversation, None. El básico a nada. Nada. Entonces aquí veis una posición que ofrecen un sueldo bastante respetable, ¿no? Por encima del promedio. Sí, sí. Y no está nada mal. Aunque sea en bruto, está bastante bien. Y bueno, el tipo de perfil que buscan, por lo que vemos, es muy básico, pero alguien disponible, ¿no? Nos imaginamos que es aquello de, bueno, necesitamos a alguien sí o sí que mínimamente sepa japonés inglés y ya prácticamente puede trabajar con nosotros siempre y cuando tenga una carrera en lo que sea, ¿no? Es el perfil que están buscando. Muy, muy típico, muy típico. La página grande. Me encanta. Gaijin Pods, Gaijin Pods, una página ancestral ya. Sí, sí, sí. No hay ningún extranjero que no sepa o no haya, se haya encontrado con esta web. Me gusta cómo clasifica las ofertas porque te pone el número y vemos ahí las tendencias, ¿no? Education, 215 ofertas de empleo. Sí, pues nos imaginamos que de cara a extranjero la mayoría son de profesores, de idiomas, los demás, los demás vemos que van muy por detrás, ¿no? Hay uno, dos, cinco... Programadores, Information Technology, IT, tenemos el 29, luego el servicio... Turismo, viajes, son los que más, bueno, pues se entiende, ¿no? Sí, se entiende. Y todos son, lo bueno de Gaijin Pods es que están todas en inglés. En algunos verás que te piden un poco de japonés, pero está orientado a personal que no tenga ni bajoría idea de japonés. Y ahí podéis ver full-time jobs, overseas, ok, o sea que contratan desde fuera de Japón y ya veréis las ofertas. Vale la pena pasearse por aquí para primero ver el tipo de persona que están buscando, las exigencias con el japonés, por eso en otro vídeo recomendamos eso de los tres meses para ponerse al día con el japonés, porque luego te pone en posición de aplicar, de solicitar un empleo en estos lugares. Una página que me gusta mucho el... ¿cómo se llama? Que es daijob.com, ¿no? daijob.com, del japonés, no pasa nada, ¿no? Como no, no, no te preocupes, daijob.com. Y aquí exactamente como un clon de Gaijin Pod, si no es lo mismo prácticamente, encontraréis como un espejo, ofertas muy parecidas. daijob.com es más abierto que Gaijin Pod, tiene la oferta de trabajos que tiene es más amplia. Y bueno, aquí veis que está en japonés, pero bueno, se puede poner en inglés y podemos buscar en... y te ayuda mucho a rellenar el currículum con esto. Entonces vemos ahí English, por ejemplo, IT, aquí también el filtro, por ejemplo, que tenemos consulting, oferta bastante en Japón. Y ahí mira, 440 trabajos. Bastante, bastante. Las consultorías son trabajo bastante popular, con no mucha exigencia de idioma, al menos de japonés. Nivel nativo. Ahí te piden nivel nativo, me cago en la puta. Te piden nivel nativo, la primera en la frente. Fluente también. Nivel 1, nivel 1. Native. Nativo, nativo. N1, N1, N1. La madre que nos trae aquí, hemos tenido mala suerte. Mira, aquí N2. El de N2. Bueno, aquí mínima comunicación. Nivel de comunicación, hombre. No sabemos si es para decir buenos días y buenas tardes. Sumimasen, ¿no? Dame una cerveza y punto, ¿no? Ya. Ahí está, ya está en japonés. N2. Aquí, está en japonés ya. Nos indica que es un N3, N2. Igual, igual. Bueno, bastantes exigentes, ¿no? Sí. Hemos tenido bastante mala suerte. Por eso los 400 ofertas de trabajo. Seguramente será mucho menos. Pero parece que está muy dedicado a japoneses. Daito es perfil bilingüe. Perfil bilingüe. Eso significa también japoneses que son buenos con otro idioma. Y, bueno, otra vez nuevamente, pues filtrando, buscando, dedicando tiempo. No hagáis aquello de quedaros en la primera página de Google, ¿no? Que suele ocurrir y concluyes que no has encontrado nada. No, es solo la primera página de Google. Pues aquí también la búsqueda de trabajo es un trabajo en sí mismo, ¿no? Como siempre, un senpai me dijo una vez. Alguien que sabía más que yo me dijo en su momento. WANTEDLY. Esta página. Ni idea. Ni idea. Ni me suena. Cuéntanos. Me la han recomendado. Porque dicen que aquí se encuentran las pymes japonesas. Empresas pequeñas y medianas en Japón. Mientras que en las otras vemos empresas que normalmente son más grandes. En estas de WANTEDLY te ayuda a encontrar un compañero ingeniero. Me la ha recomendado porque es la que yo utilizo para... Que en Japón hay muchas pymes. Sí, hay muchísimas. Muchísimas, muchísimas. Y aquí puedes llegar a esas pequeñas empresas que te ayudan o ofrecen, pues, bueno, con bastante modestia, ¿no? Pequeños empleos. Pero ya vemos que está en japonés la mayoría de ofertas. Sí, lo cual ya nos dice... El buscador sí está en inglés, pero si entramos en la descripción de los trabajos, vemos que muy Gaijin Friendly no es. Pues no parece que sea, menos que tengas un nivel alto de japonés. El Gaijin Friendly aquí, aunque el portal, como bien indica, Dharma, esté en inglés, si la oferta no está en inglés ya te indica que buscan algo. A ver, son pocas las ofertas que encontramos en inglés, tengo que decirlo, y que no te pidan ningún nivel de exigencia en japonés. Desde luego que son pocas, comparado con... Pero, oye, las... a ver las hayas. Y buscándolas encontrarás. Y el perfil que piden no es tan exigente como podríamos imaginar. Y recordamos que estos son trabajos que se buscan desde fuera de Japón. Es decir, en Japón existe mucho más, existen estas... bueno, pues lugares donde te ayudan a encontrar trabajo, hay muchos Kanban, hay muchas señales de se busca trabajador. Sí, mucho. Es decir, puedes callejear y puedes ir fuera de Japón, ¿no? Sí. Y esto nos lleva a la búsqueda de trabajo, a cómo preparar el currículum. ¿Qué experiencia tienes tú con el currículum? Porque los libros de japonés te dicen que tienes que hacerlo a mano, escribirlo todo ahí a mano y rellenar un formulario típico que solo se entiende en Japón. ¿Cuál ha sido tu experiencia? El típico formulario de cuando empecé yo a buscar trabajo aquí era ir a un conbini, comprar unos sheets, unas plantillas de trabajo. Eso es, sí, sí. Y ahí tienes todas las casillitas, todo muy guiado, ¿no? Es como cuando rellenas un formulario para pedir no sé qué, el sexo, la edad, no sé, experiencia laboral, de qué a qué año has hecho tal, de qué a qué año has estudiado cual, todo así. Y todo súper cuadriculado y súper formal, ¿no? Que es un poquito lo que tienes que llevar a las agencias de empleo, ¿no? Sí. Lo más lógico que lleves. Eso de escribir una carta a mano o el currículum a mano, yo no... No, no. Lo que te recomiendo es que busques aplicaciones que te crean ya ese resume japonés y con estos keywords, ¿no? De Japanese Resume Builder. Y te aparecerán ahí plantillas que te piden paso a paso que vayas rellenando y ya te crea el PDF que podrás enviar. Muy sencillo. Hay aplicaciones que te ayudan con eso. Incluso con los términos complicados en japonés, ya te los ponen todos ahí listados porque si algo tiene japonés que siempre hacen lo mismo, mismo formato. Por lo tanto, te evita la tarea esa que antes hacíamos de recordar todos los términos de graduado, completo, experiencia tal, trabajado en, etcétera, ¿no? En mi experiencia, o los extranjeros, lo que yo sé y conozco es que no hace falta que lo escribamos a mano. Sí, sería un poquito, no hace falta una carta de presentación, ¿no? Que sería un poco eso. Es que... Es que tú imagínate, es que viene en japonés, ¿eh? Sí que se espera un formato y la información que quieren saber, desde luego, que es una muy concreta, ¿no? Y el orden en el que tienes que ponerlo también, un poco de cuidado con eso. Pero bueno, como estáis viendo, en el Japanese Resume Builder sigue las indicaciones en aplicaciones en la web, que te recomiendo ahí debajo del vídeo, y ya lo rellenas, lo imprimes en PDF o creas un archivo PDF y lo envías a las empresas, ¿no? En nuestra experiencia buscando empleo en Japón, yo al menos las primeras veces que buscaba era a través de portales como GaijinPod. Yo llegué a Japón en 2006, 2006, hace bastante tiempo, y ha cambiado muchísimo la red. Todo hay que decirlo que la red 2.0 no estaba en aquel momento. ¿Cómo buscaba empleo? Ponía por las ofertas de GaijinPod, tuve muy buena suerte, llamé por aquí y por allá, no encontré demasiado. Luego fui a la agencia oficial del gobierno de empleo, que es HelloWorks, y allí me ayudaron bastante con el proceso. La verdad fue bastante sencillo porque ellos llamaban a la empresa. Y luego ya, viendo un poco cómo se presentaba, aprendí de cuando ellos llamaban para ver qué decían. Me lo quedé ahí, me lo apunté, lo estudié. Y luego ya sí que localizaba pequeñas empresas y les enviaba mi currículum y les llamaba para decir qué tal y cuál, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia buscando empleo en Japón? Yo busqué también por HelloWorks, ahí es donde encontré trabajo por primera vez. Y efectivamente, pues tienes que llevar un currículum escrito con la plantilla que hemos visto antes. Es lo más cómodo para ellos también, ¿no? Porque es la mejor manera de informatizar todo, con datos en frío. Y los trabajos secundarios que ya busqué por aquí, como pueden ser profesor de inglés, conversacional... Eso sí, creo que era... no sé si era GaijinPod o HelloSensei o alguno de estos. Y por ahí sí que encontré cosillas, pero obviamente no hablamos de contrato. Hablamos de esas horas extra, de ese dinerillo que te puedes sacar. Pero bueno, mucho ánimo y desde luego, si no tenéis el japonés, olvidaos de cualquier oferta que esté en japonés. Que no os ayude nadie. No, tengo un amigo que me ayuda a buscar. Sí, ahora te va a ayudar cuando estés en el ordenador. Cuando llegues a la empresa no vas a tener alguien que te diga todo. Buscad ofertas en las cuales seáis capaces de entender vosotros mismos el 100% del contenido. No hagáis malabares con el idioma, de medio lo he entendido, porque luego es una cagada. Sí. Y entender también esos dos perfiles, ¿no? Un buen nivel de japonés o buena experiencia en un campo con demanda en Japón, ¿no? Porque si vienes aquí como logopeda, por ejemplo, con mucha experiencia en España, pero aquí no es una profesión que busquen a alguien no japonés para... Claro, ya vemos que... Hay que tener en cuenta esto. Así que las ofertas que veis en inglés significa que cualquier profesión va a encontrar ofertas en inglés. Solo aquellas que evidentemente busquen a extranjeros, ¿no? Pero pues si buscan a gente con experiencia y buen inglés, obviamente es porque su trabajo se va a desarrollar prácticamente al completo en inglés. Sí. Y si no, pues te puedes imaginar que vas a usar el japonés sí o sí. Sí o sí, efectivamente. En otros debates hemos, desde luego, hablado muchísimo y dado mucha información sobre el tipo de profesiones que puede hacer un extranjero. Las condiciones laborales aceptables, dignas, el sueldo, todo eso. Si buceas en este canal encontrarás toda la información que necesitas para vivir en Japón. Y, desde luego, contado por personas que han pasado por todo esto que estamos contando, ¿no? Darma, ahora vamos a buscar un poquito de trabajo como youtubers, vamos a ver si hay alguna oferta. No sé yo si hay una oferta. Visto el youtuber medio japonés, me parece que no tenemos mucho futuro tú y yo, ¿eh? No sé por qué alguien me dijo que tú estabas buscando empleo de youtuber en otro canal. ¿Hay oferta en este tipo, tú crees? No es broma. Mira, mira. Quería esa cara. Gracias, como siempre. Ya disponible, el libro de Kirai Darma. Japonés, práctico para turistas. Es una guía sencillísima de japonés. Consigue el libro en Amazon, escucha los podcasts, mira los cursos en YouTube y diviértete con los blogs de viaje. Aprende solo el japonés que necesitas. ¿Hay un saludo? ¿Hay un saludo? Sí, sí, sí. ¿Hay un saludo? Ah, sí, sí. ¿Visita Japón en japonés. Japonés práctico para turistas.